La eficiencia energética en el país sigue siendo un tema que todavía no toma protagonismo en los diversos sectores. Sin embargo, los esfuerzos por alcanzarla se dan diariamente y es que las instituciones privadas y públicas se unen para maximizar los recursos. Esto siempre con apoyo de países como México. El hecho es que la eficiencia energética sirve para muchas cosas. Por sí sola no tiene sentido, lo tiene sentido en la medida que le permite a un país o a una empresa cumplir sus objetivos, a una empresa le permite ser más competitiva, le permite en caso dado de ser, utilizar combustibles fósiles o que la electricidad sea generada con combustibles fósiles. Y los esfuerzos vienen acompañados de reconocimientos por parte del Consejo Nacional de Energía, institución que entregó seis preseas a igual número de empresas y organismos gubernamentales que ayudan a reducir el consumo de electricidad. Nosotros lo hemos hecho en el primer hotel y hemos tenido ahorro en energía. Eso nos ha significado que al tener ahorro en energía también hemos contribuido con la huella de carbono y eso es sumamente importante. Estamos con los aires acondicionados porque de lo que más consume energía estamos tratando de lograr mejorar todos los aires acondicionados en todas las instalaciones. Hemos iniciado con las nuevas, que es como lo más fácil, las nuevas instalaciones, todas tienen eficiencia energética. Uno de los objetivos de esta premiación es que los otros rubros incluyan en sus políticas una cultura del uso eficiente de la energía, para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia en el ahorro de este recurso. Con imágenes de Ever Avalos, informó Ingmar Batres.